Bueno, primero y principal, bienvenidos a la oficina del sistema de Contralor. Estamos en el proceso de completar la oficina, porque en este momento, como ustedes pueden apreciar, faltan elementos y bueno, estamos a la espera de ellos. En principio se marcaba esto, que deja de ser una figura unipersonal del Contralor para pasar a ser un sistema. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuál va a ser la modalidad de trabajo? Porque es una experiencia nueva dentro de lo que es la estructura del municipio de Corzón. Sí, exactamente. Un sistema está integrado por un equipo de personas. En este momento somos tres personas trabajando en el tema. Cambió de ser unipersonal, respetando lo que está establecido por carta orgánica. En el llamado a concurso, inicialmente, hacía referencia, según la ordenanza del llamado, a la constitución de un sistema, respetando lo que está establecido por la carta orgánica. Y una vez que está integrado, empezamos a trabajar en distintas áreas, en todo lo que es el control de ejecuciones presupuestarias, por ejemplo, que al día de la fecha hemos recibido el último trimestre del año 2013 y también el año 2014. ¿Cómo está entonces esta situación de ejecuciones presupuestarias? ¿Es una materia pendiente de la gestión de actos del municipio? Sí, en una de las primeras reuniones que mantuvimos con el Intendente Municipal y también con el Secretario de Hacienda, la intención desde un principio es comenzar a regularizar toda la documentación y todos los circuitos que corresponden a la entrega, digamos, de la formalidad de, digamos, controlar todos los recursos financieros municipales. Esa es la línea, digamos, del primer paso y la intención del municipio. Y por otra parte, bueno, desde el sistema estamos llevando adelante todo lo que es paulatinamente, porque esto es paso a paso, proceso también de la elaboración y emisión del reglamento interno para que exista una fusión también de trabajo. No nos olvidemos que el sistema de controlores es un sistema independiente. Hoy por hoy existe, a la fecha, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y, en este caso, el Poder de Control que está representado por el sistema de controlor municipal. ¿Esta reglamentación la tiene que aprobar el Consejo Deliberante? Sale por resolución interna. Nosotros, como controlores, estamos facultados a emitir resoluciones. Por lo tanto, a la hora de ya notificar tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, va a quedar directamente emitido y en funciones. Evangelina, estas ejecuciones presupuestarias, en su momento, cuando corresponda, ¿se pueden hacer públicas? Sí, por supuesto. Nosotros, como sistema, mensualmente, estamos emitiendo comunicados de prensa que es una metodología de comunicación que vamos a tener con los ciudadanos, inicialmente, y, por supuesto, con todo lo que esté relacionado a lo que es comunicación institucional para poder, digamos, notificarnos a través de estos comunicados de las tareas realizadas. ¿Qué otra función tiene que cumplir, además de controlar las cuentas del municipio, este sistema? Independientemente, la palabra control es muy abarcativa y controla todo lo que es el universo, de todo el uso de los recursos económicos del municipio y también controlamos el tema de lo que está en inventario, el inventario municipal, o sea, todos los recursos y bienes que pertenezcan al municipio. ¿Y desde que ustedes, estas funciones, han llegado ya a completar todo el inventario? ¿Por qué hay vehículos nuevos? ¿Hay cosas nuevas? El tema de completado no corresponde al área del sistema de controlador. Es una tarea que tiene específicamente designada el área del poder ejecutivo. Pero nuestro rol es controlar que existan los inventarios. Una de las denuncias recurrentes que hacía su predecesor en el cargo era sobre la falta de información emanada desde el Ejecutivo. ¿Usted tiene esa problemática? ¿Le están brindando toda la información que usted solicita? ¿Le dejan retirar la documentación del municipio? Hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes. Ya hemos revisado diversas solicitudes, hemos recibido respuestas respecto de esas solicitudes. También van acompañados de ciertos requerimientos. Y, bueno, una de las maneras más prolijas desde el punto de vista administrativo es también que trabajemos de manera conjunta con el reglamento interno. El reglamento interno es un instrumento muy importante que tiene el sistema de controlador para poder, digamos, organizar y planificar cómo es la tarea de trabajo. Entre ellas, por ejemplo, cómo se presentan las notas, cómo tienen que estar acompañadas, todos esos pasos para que puedan ellos emitir y presentar su documentación en tiempo, por un lado, y en forma. Cuando uno habla con los concejales, sobre todo los de oposición, más de una vez resaltan hay que volver al sistema de tribunal de cuentas. Dice, esto de controlador, la experiencia demuestra que no sirve. Usted ha tenido distintas experiencias en otros municipios, en otros organismos. ¿Qué piensa? Al respecto, primero y principal, hay que considerar que hoy por hoy tenemos como una gran prueba piloto el sistema de controlador. Inicialmente, cuando me presenté, me postulé para el concurso y para cumplir el cargo, teníamos como primera premisa arrancar con un sistema. Sabemos que desde el punto de vista del universo de información y datos que existen, el controlador municipal no puede ser un cargo ni personal. Eso hay que erradicar. Entonces, como les mencionaba anteriormente, en diciembre, cuando nos reunimos, tanto con el Intendente como con el Secretario de Hacienda, hablamos de un sistema. Creo que de esta manera podemos empezar a trabajar de manera organizada, desde un punto de vista y una perspectiva diferente. Ahora, las programaciones... Puede ser exitosa o no, pero hay que avanzar. No nos olvidemos que, como lo mencionaba ayer, nosotros iniciamos nuestra gestión el 1 de marzo del 2015. Nuestra gestión va a finalizar el 28 de febrero del año 2019. Por lo tanto, tenemos un largo camino que recorrer y tenemos mucho por hacer. Ahora, el tema de las relaciones. Tiene que ser fluida, un guía y vuelta constante, porque al que está el cargo, cualquiera sea el poder ejecutivo, cargos políticos, si los hay, me molesta bastante el control de la opuesta. Sí, hay que desmitificar un tema específicamente. El control está porque el dinero no es del Intendente, el dinero no es del Secretario de Hacienda, el dinero no es de los miembros que integran un poder ejecutivo o un poder legislativo. El dinero es del ciudadano, a través del pago de sus tasas, a través del pago de sus impuestos. El ciudadano es el que genera, digamos, por eso somos todos, y me incluyo ahora, funcionarios públicos. Porque nosotros, digamos, cobramos nuestro sueldo de acuerdo a los recursos públicos, a las finanzas públicas. Entonces, sí o sí, tenemos que dar cuenta de eso. ¿Dos meses lleva ya en su cargo? Sí, el primero de marzo. ¿Y ya tiene alguna traba por parte del ejecutivo? ¿Algún pedido o informes usted? Hasta el momento no. Está todo perfecto. Hasta el momento tenemos una relación fluida, y de hecho, es la intención de seguir trabajando. Bueno, y ya esta oficina armada acá, en la esquina de San Mirto y Pueblo, ¿ustedes van a atender aquí? ¿Esto está dedicado para atender gente, o exclusivamente el ir y vuelta con el municipio? No, las puertas están abiertas, porque también nuestra función es para el ciudadano. Están abiertas. Tenemos un horario determinado, de acuerdo al estímulo de información que estamos trabajando, y también queremos ser respetuosos con los tiempos. Tenemos a disposición la oficina, los días lunes, miércoles y viernes, de 8.30 a 1.30 horas, para cualquier consulta, digamos, del ciudadano. Y tenemos, digamos, un trato fluido y permanente con todo lo que es mesa de entrada del Poder Ejecutivo y Legislativo. Sí, 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 sí